bienvenidos amigos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre moho el día de hoy les mostraré cómo actualizar su moho 13.5 a la última actualización disponible que salió el día de ayer la 13.5.2 para ello tendrán que dirigirse hacia el enlace que les estaré dejando en la descripción el enlace los guiará a la página oficial de moho donde podrán descargar la última actualización como pueden ver pues el día de ayer pues salió una pequeña actualización para nuestro moho en la 13.5.2 y pues aquí la podrán descargar para actualizar su moho una vez dentro del enlace les aparecerá toda esta toda esta pantalla lo único que tienen que hacer es seleccionar uno de todos estos enlaces de descarga si tienes windows pues seleccionas esta parte de acá y si tienes mac pues seleccionas esta parte acá yo como tengo windows pues voy a seleccionar cualquiera de todos estos enlaces que son para windows doy doy un clic y automáticamente puedes guardar el archivo de actualización para moho ya descargue yo mi archivo como pueden ver aquí lo tengo desde la 13.5.2 bueno una vez que lo descarguen pues se van a su moho porque porque es importante que sepan que qué versión de moho tiene muy bien pues para saber qué versión de moho tienes pues lo único que tienes que hacer es irte a la pestaña de ayuda y luego acerca de moho y ahí te saldrá la versión que tienes como puedes ver pues yo tengo la versión 13.5.1 entonces lo que vamos a hacer vamos a actualizar el programa para colocarle la última actualización disponible que es la 13.5.2 y bueno pues ahora iremos donde tenemos el instalador de la nueva versión damos clic derecho ejecutar como administrador y vamos a seguir todo el proceso de instalación vamos a seleccionar nuestro idioma en mi caso pues es el español aceptamos aceptamos el acuerdo el acuerdo de licencia siguiente vamos a elegir la carpeta donde se está instalado moho no vamos a mover nada porque simplemente va a reescribir los archivos ya existentes con la nueva actualización entonces siguiente vamos a crear un acceso directo siguiente instalar esperamos que la instalación concluya y listo una vez que haya terminado de la instalación pues simplemente vamos a dar en siguiente y pues podemos ejecutar moho al instante vamos a dar en finalizar y vamos a clicar que queremos ejecutar moho vamos a finalizar un ciclo en ok y listo y listo como puedes ver ya moho ya ya se ha abierto entonces lo que vamos a hacer vamos a ver si ya tenemos instalada la nueva versión de moho nos vamos a ayuda acerca de moho y como puedes ver ya tengo la versión 13.5.2 como puedes ver es muy sencillo actualizar el programa la nueva versión ya disponible porque no solicito un serial o un registro porque ya lo habíamos hecho la primera vez que instalamos el programa esta es una actualización no estás instalando una nueva versión de moho y pues nada espero que este vídeo te ha sido de utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme un poderoso suculento y sensual o un like dentro de poco sacaré un vídeo para contarles que se corrigió en esta nueva actualización porque no es una actualización grande simplemente creo que fue una una pequeña actualización para corregir ciertos errores o agregar pequeñas cositas que le faltaba el programa así que les traer un pequeño vídeo resumiendole todo lo que trae esta nueva actualización y pues nada nos estaremos viendo en el próximo vídeo en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra vez